La tarde del domingo 3 de mayo, el tren de la empresa Kansas City Southern envistió a un tractocamión que se cruzó a su paso en el libramiento sur justo a la entrada del fraccionamiento El Vivero, Indeco y a unos cuantos metros de la Secretaría de Seguridad Pública. El conductor del tráiler salió ileso, pero la caja del transporte quedó muy dañada luego de que el impacto ocasionara que se saliera a la carga que eran rollos gigantes de papel para imprenta. De acuerdo a versiones de testigos, el maquinista del tren hizo sonar su campana y su silbato desde una distancia adecuada, como aparentemente lo hacen cada que están por cruzar un paso vehicular y varios vehículos hicieron el alto en uno de los sentidos de libramiento. Sin embargo, el conductor del tráiler, que circulaba cerca de llegar a la vía, calculó qué podría pasar antes que el tren y aunque la cabina del conductor sí logró pasar, la caja no alcanzó a librar el impacto y se dio el accidente. Esto ocasionó que se hicieran un embotellamiento importante en la entrada del fraccionamiento El Vivero, Indeco y que se movilizará una grúa para retirar la carga y el tractocamión dañados. Peritos de tránsito se presentaron al lugar para requerir al conductor del tráiler e iniciar las investigaciones de caso para deslindar responsabilidades. La circulación se normalizó luego de una hora de maniobras. Con información de Benjamín Caballero, Informa, Guasartebe.